La Fundación Emanuel del candidato a la presidencia Daniel Novoa llevó a cabo las jornadas médicas gratuitas en algunas especialidades de la salud, así como en la entrega de vitaminas B y C. Esta jornada se realizó con el propósito de que las personas puedan acceder a importantes tratamientos en su salud. Ya estamos con unas actividades de las jornadas médicas justamente de la Fundación Emanuel de nuestro candidato a la presidencia Daniel Novoa. Ya son las sextas jornadas que tenemos aquí en la provincia de Loja y que esta también sería en apoyo a todas las personas que quizás por sus recursos no pueden acceder a la medicina como es. Entonces de esta forma nosotros también estamos apoyando a todas las personas y también con el apoyo de nuestro candidato a la presidencia Daniel Novoa. Estamos con medicina general completamente gratuita, el examen de optometría gratuito, entrega de lentes también gratuitas, medicinas, tanto la vitamina C como la B. Y también entrega de bastones y audífonos que obviamente su costo es elevado, gratuito pero con previa evaluación médica. Entonces estamos con ello y también desparasitación para todas las edades. En esta jornada médica se pudo evidenciar una gran acogida por parte de la ciudadanía quienes fueron atendidos por el personal médico de la Fundación E. Ha sido muy bueno, hemos iniciado a las 8 de la mañana. Tenemos algunas personas también que ya están siendo atendidas, han entregado ya algunos instrumentos de bastones y audífonos, medicinas, lentes. El objetivo es obviamente llegar a todas las personas que quizás por alguna u otra razón puedan también acceder a estas consultas gratuitas. Y de esta forma que se pueda incentivar al buen convivir de las personas y de esta forma también puedan acceder a una medicina de calidad. Porque como usted puede observar los médicos son completamente especialistas, están entregando un buen tratamiento y también las personas están colaborando para que todas sean atendidas. A decir de David Maldonado Peralta, coordinador de las Juventudes del Frente de la Centinela del Sur, señaló que estas jornadas médicas se realizan con el ánimo de apoyar a las personas en todos los sectores de la ciudad y provincia de Loja. Y además se continuará planificando actividades similares en otros lugares. Antes que la campaña es el apoyo a las personas, porque realmente lo que busca siempre y con esa sexta edición de la jornada médica, se puede observar que no es un tema proselitista, sino más bien es el apoyo a todas las personas. Ya hemos tenido jornadas médicas aquí mismo en Loja, en el barrio Jipiro Mirador, en este caso también hemos tenido en el cantón Macará, en el cantón Olmedo. Hace unos dos meses estuvimos en el Centro del Adulto Mayor de Ircabamba, entonces hemos ido trabajando paulatinamente para todas las personas, sin la necesidad de ser un acto proselitista, como ya lo mencionaba. Se están planificando en otros cantones, en otras parroquias, para igualmente llegar a todas las personas. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.